¡Uy! ¡Cómo está de caliente la cosa con el calvo cabeza de huevo! Ladies, a Jet de Menkoski, hasta Cristiano Juniors, que lo ven aquí, reposteó esto en TikTok. Y tenemos la gente a prensa ya tirándole fuego, pero hasta estas horas todavía nuestro querido Heriberto Tejano no se ha ido del United. Fíjate los bajos estándares que tienen estos pelagatos del United. Tenemos una pila de cositas y una pila de cosas de Sky Sport y toda la historia. Tenemos Cristiano Ronaldo también con la selección, mostrándose ahí por detrás de las cámaras cómo era que firmaron esa historia de las camisetas y la prestación de esa historia. Y tenemos los 52 goles bichados de esta temporada. 52 goles. Así que vamos para allá con el Swamp Fane. Swamp Fane, Swamp Fane. Bueno, mi pala, mi vela, mi vela, mi vela. Tenemos este repost de Chris Jr. oficial en TikTok. Y él repostea, parece con un TikTok, donde ponen el 4 a 0 de United al Manchester United. De Chris Palastro a Manchester United. Increíble, pero cierto. Aquí tenemos a Cristiano Ronaldo. Manchester, lo dice detallito, de goles de Manchester United de Elites Gang esta temporada en Premier League. 52 goles de Cristiano Ronaldo esta temporada a sus 39 años. 52, brother. Es que el chamaco anda, mi hermano, en modo cabra. Ahí está Cristiano Ronaldo con Georgina, caminando por los malls de la vida de Arabia Saudita. Tranquilo, buscando el carro. Ahí dice, bien bonito y bien sabroso Cristiano Ronaldo. Miren aquí, miren aquí. El peor entre la batalla de historia. 500 millones y octavo lugar. Rafa será Balón de Oro y maltrata a CR7, que no se va de fiesta, pero debe ganarse el puesto. Pone a Nacho por la derecha. Heredero de Guardiola y se parece más a Di Mateo. No juega nada. Esa es la inconclusión de We Are Football. Aquí tenemos a Petillo 13. 13. 13. 13 derrotas. Récord histórico de la Premier League de Manchester United. Y se lo damos en 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Capo de mierda! ¡Capo de mierda! Dios, ¿quién coño hace estas cosas, brother? Ahí tenemos a Heriberto Tejano, brother. Empezó con las excusas. Dice, dice el descarado este con las excusas. ¿Qué tipo más caretabla, brother? Seguiré luchando. Tengo que hacerlo con los jugadores que están disponibles. Hay razones. Todo el mundo ha visto nuestra saga, pero tenemos que afrontarlo. Deberíamos haber seguido luchando como lo hicieron los aficionados. Dijo en Sky Sport. Papá, nunca una autocrítica. Es decir, brother, la hice mal hoy. Se los dije. Mientras el capo más excusa. ¿Qué clase de caretabla es este capo? Cabeza de huevo. Aquí tenemos quién será el sapo y el topo de Manchester United que le filtró. Porque el compañero, en el pasado, vimos cómo el compañero Anthony dijo que era un cabeza de huevo. Y alguien del grupo fue con el teléfono y dijo, mira lo que escribe Anthony de título. Pone en todos los partidos. Parece. Vamos a ver si seguirá jugando Anthony. Ay, Dios mío. Ya tenemos disponible a carros de la selección de Venezuela completa. Y di vuelta en la Copa América. En la Proyección. Vayan para allá comprar a la gente de Venezuela. Miren cómo este tipo de... Teján ha destruido la poca grandeza que le quedaba al Manchester United. Hasta que no ven un detalle de jugadores que representen bien los colores del equipo. Será siendo un infierno de tapas. El interés de Tejano describe a jugador perfecto que era Cristiano Ronaldo. Describe a jugador que quisiera él para el United. Y es Cristiano Ronaldo prácticamente. Y Teján realmente trató de arruinar la carrera de estos dos jugadores, brother. Y ahora está mi mano on fire. Miren a Cristiano Ronaldo lo que había dado. Miren a los fans. Por eso que ustedes, los fans de United, brother, se merecen todo lo que tienen. Porque el tipo que lo tenía en adelante, que estaba ganando todos estos premios, que no se ganan regalados. Todos estos premios es porque se lo merece el tipo. Porque ha metido goles. Porque ha metido... Mira, ustedes no tienen un jugador de la Champions de hace años. El último fue el Hulum ese. El último fue Hulum. Miren la mierda de este tipo. El descarado este, defensor de mierda, Jajabi, como se llame. Abulai GS, como trata Lodiki de su mismo equipo, brother. Miren. Y le da una galleta, brother. Qué jugador. Qué jugador este, man. La gente, yo pío, no se puede desear lo malo de un jugador. Pero este jugador, el día que le pasa algo malo, con suerte voy a estar aquí. Voy a estar aquí, voy a reírme. Y yo pío, coño, no se merece. Este tipo de gente, como él, se merecen las cosas malas que le pueden pasar en el fútbol a uno. En el fútbol, no la fía real. Mira, Eric Dejan, mira esto. Eric Dejan extraña a Cristiano inconscientemente. Eriberto Dejanos sobre los jugadores que quieren firmar. Dice, cada entrenador quiere al jugador con actitud ganadora. Grandes personalidades y actuar bajo estrés. Eso es todo lo que el gerente está buscando. Pero vamos a verlo leer. El entrenador quiere al jugador con actitud ganadora. El jugador con más actitud ganadora de la historia del fútbol es Cristiano Ronaldo. Grandes personalidades. El jugador con más personalidad en la historia del fútbol es Cristiano Ronaldo, Pelé, Maradona, Zinedine Zidane cuando entraba a un vestuario, Figo, hasta mismo Brahimo y personalidades. Y actuar bajo estrés. El jugador con más estrés de la... Broder, sin competencia. No hay competencia. No la hay. Con Cristiano bajo estrés no la hay. Cristiano Ronaldo es el jugador más atacado por las redes sociales, por la prensa y por el mundo y por la FIFA y por las instituciones. No hay en la historia del fútbol un jugador más atacado que Cristiano Ronaldo. El jugador que actúa bajo a bajo estrés en el mundo, en la historia de la humanidad ha sido Cristiano Ronaldo. Este tipo describió a Cristiano Ronaldo. Para que tú veas el odio que siente él por Cristiano Ronaldo, que es lo que necesitara en su equipo de un Cristiano Ronaldo. Más rodearlo de jóvenes talentos. Y ya hay, por ejemplo, Bruno Fernández porque quieren que estén ahí y todo el mundo para afuera. Y rodearlo de jóvenes talentos, chapacos nuevos de Brasil. Con sorte, compren en Brasil. Dejen de comprar tanta mierda. Junete está jodido, brother. Jodido. Comprar nuevas promesas. Comprar las Hendrick. Hendrick y te vendría bien este jugador. Hay otro jugador nuevo ahí en Brasil que está apuntando. No me acuerdo el nombre. Que es una onda Vinicio así también que está apuntando también para acá. O sea, gente nueva, brother. Pero no. No, esta gente. Esta gente está de otro lado del mundo. Y al freaking day on tenía que haberlo comprado. Pues bueno, ahí está nuestro querido pelagato Teján describiendo a Teján, extrañando a Cristiano Ronaldo inconscientemente. Aquí tenemos el otro que salvaba el Junete todos los días era, nada más y nada menos, que David De Gea. Otro más bien. Oh, mira, el chamaco mismo que jugó contra este tipo, contra el Cristian Pala. Mira cómo salvaba pelotes De Gea este, increíble. Y atención, cuando nosotros decimos, las calles son de Cristiano Ronaldo, los mesilobes no se imaginan que es así. Cuando nosotros decimos, las calles son de Cristiano Ronaldo, es a esto a lo que nos referimos. Las calles son del bicho. No sé si habéis visto la celebración de Cristiano Ronaldo. La respuesta. No sé si habéis visto la celebración de Cristiano Ronaldo. No hay ni que hablar. No hay que hablar. No hay que hablar. Mira, este es el 4 a 0. Mira, Manchester United, como decía, la era tenjana empezó. Mira los pelagatos. 4, 4. Es que seguimos retocándolo. Mira, los narradores, increíbles los narradores, brother. Los narradores. Lo que digo yo, lo que digo yo. No vamos a oír. Esta fue la mano clara que tuvo, que tuvo este pelagato. Mira la mano, mira la mano, mira la mano. Mira la mano aquí arriba. Esa mano más clara del mundo, ¿eh? La mano más clara del mundo, ahí. La mano más clara del mundo. Oigan, porque hay una cosa que yo le he dicho a ustedes mucho. Los narradores, desde el principio de la humanidad, desde el principio de que empezó el fútbol, son los que te meten en la cabeza las cosas. Ah, este jugador es bueno. No es bueno. Ese jugador es una mierda, lo que el narrador lo quiere y el narrador lo mima. Lo mismo pasaba con Messi. Cuando Messi metía goles, ¡ah! Y cuando Cristiano metió, ¡ah! Cuando Cristiano. Esos son los narradores desde chiquitos. Oigan lo que dice la narración esta. Oigo. Va a sacar de esquina a Frank Lampard. Good Johnson no ha llegado. El balón al segundo palo. Sezque la toca de cabeza. El rechace. Balón que le cae en las manos a Samuel Eto'o. Y el árbitro es muy valiente. Es imposible pitar mano ahí para la velocidad de luz. Michael, es verdad. No es penalti. No lo es en absoluto. Para nada. De eso es lo que tenemos que aguantarnos. Diecinueve por ahí abajo. Y próximo partido de la nasal va contra uno de los más malos. También, ojo, que Mitrovic también va contra los más malos. Está a un punto de ganar la liga nuestro querido Mitrovic. Nosotros vamos a jugar ahora contra la Clu Clu. Y el Aguilar. ¿Contra quién va a jugar el Aguilar? Y el Aguilar va a jugar el once contra el Hassan. Y ahí empatan los goles. Y ahí empatan la pampara. Así que cuidado. El Aguilar va a jugar contra la Hassan. Esto va a ser goleada. La Hassan es uno de los últimos equipos de la tabla. Bueno, el último equipo de la Roch League. Y cuidado que Mitrovic puede meter ahí hasta cinco goles. Pero bueno, estamos lejos. Hay que meterle al número quince. Uno de los últimos también. Meterle por la cáncara. Meterle por la pampara. Pero bueno, ahí tenemos los máximos goleadores de la liga Roch League. Y miren cuando Cristiano Ronaldo. Increíble como ESPN y la prensa mundial odia a Cristiano. Es algo fuera de este mundo. Ahora que estarán diciendo. Recuerden cuando Cristiano estaba en el Manchester. Decían. Los goles de Cristiano Ronaldo. Actualmente están hiriendo o molestando o haciendo mal al Manchester United. Estaba el imbécil este que es un asqueroso. Y los anormales ESPN extra. Pero yo no entiendo, brother. Yo no entiendo cuál es el problema, brother. Y la bote suspendida por tres partidos de la FC Champions League. No va a jugar tres partidos de la FC Champions League cuando es la próxima temporada. Pero la bote tiene pinta de que se va a ir de la nasal ya de esta temporada a finales de temporada. Y miren aquí. Aparentemente estos. A ver qué es lo que dice Serreteta Online. Aparentemente todo esto y más no fue suficiente para ganarse la lealtad de los fanáticos de Manchester United. Pero algunos platos holandeses sí fueron. Mira. El bichardo ganándolo todo con estos pelagatos. El último balón de oro, el último bote de oro de Manchester United. El último balón de oro de la Premier League. Aquí tenemos un video que hace la celebración portuguesa. A ver, a ver, a ver. Ahí está, ahí va a Opheli. Ahí está echando más costes que es bueno. ¿Cómo tú vas a tener su gente? Ahí está. Mira a Cristiana, mira a Cristiana cómo pone la pámpara. Bastidores. Sí, es de foto. Ellos ponen ahí tras bastidores. Pues bueno, miren aquí a Cristiana Ronaldo. Teján realmente pensó que saldría con la suya haciendo eso, Cristiana Ronaldo. Calma viene por ti. Bueno, ya Calma lo está reventando. Mira los comentarios de lo que Pablo Girá puso. No hay argumentos que sostengan la continuidad de Teján frente a Manchester United. Parece que Cristiana Ronaldo no tenía la culpa. Y ya quedado. También queda claro que era parte del problema. Dice Mike este pelagato más anormal. El problema este. A ver los comentarios. Parece que no la tuvo Teján en una basura de DT. Todo el mundo los comentarios aquí en manos. Tirándole fuerte a Heriberto Tejano. Que la gente sabe. Y José Mourinho quiere volver a Manchester United. Pero el United no quiere que vuelva a José Mourinho. Increíble los anormales estos. Increíble. Mira esto. Lo que dice una leyenda. Michael Owen sobre Eric Teján. Simplemente no podría dirigir este equipo la próxima temporada. Simplemente no es lo suficiente bueno para dirigir el Manchester United. No es el tipo correcto para dirigir este equipo. I've been saying it for ages and ages. I just want, I mean, he cannot, simply cannot manage the team next season. Simplemente no puede manejar este equipo la próxima temporada. Dice que el Manchester City le va a romper la vida a este United. Es que el Manchester City no tuviera, si tuviera la final de la Champions por jugar. Que digo, esa copita de mierda la gana el United. Ahí sí porque el City sale desconectado. Pero el City es el último trofeo que le queda. El último. Arsenal smashed them to bits at Old Trafford. Newcastle probably beat them. I wouldn't even fancy them going to Brighton either. They might not get anything out the rest of the season. If they're playing like that. And I just wonder with so much at stake. Even though it's only for four games. I wonder whether the board might just have to try to do something here and now. And be quite radical about it. I'm not sure. But he cannot, simply cannot manage this team next season. He's not good enough. I've thought of it for ages. He's just not good enough to manage Manchester United. Increíble. Vamos para el River League. Estos son los últimos partidos de River Tejano. Contra el Brentford 1-1. Contra el Chelsea perdido. Contra el Liverpool 2-2. Contra el Bournemouth 2-2. Contra el Coventry 3-3. Contra el Chelsea United 4-2. Contra el Burnley 1-1. Contra el Crystal Palace 0-4. Dios mío. Dios mío. Ojo. El karma vuelve por sí solo. Solo tuvo que pasar un poco más de un año. Para que quien esté en su lugar que se merece. Vamos a leerlo nosotros. Eric Tejano dejó sin club a uno de los mejores guardametas del mundo. Le arruinó el futuro a una joven promesa. Solamente porque así lo quiso. Pero la mayor falta fue echar por la puerta trasera a uno de los mejores jugadores de la historia. La musiquita. Responsabilizándolo completamente del mal momento que estaba atravesando. Puso a todo Manchester en contra del portugués y lo votaron. Tiempo después. Obtuvo el delantero que quería. Obtuvo el lateral que quería. Obtuvo el centrocampista que quería. Obtuvo el portero que quería. Obtuvo todo lo que pidió y aún así quedó fuera de la Copa de la Liga. Fuera de la Champions League. Fuera de la Europa League. Y está la sexta premio. El octavo. ¿Y ahora qué excusa vas a poner Tejano? Por otra parte. Cristiano Ronaldo recuperó la sonrisa. Oye me estoy haciendo un poquito de la historia. En Mahavok. Haga un video de Tejano brother. Haga un video de Tejano que te quedaría perfecto brother. Un saludo para el Mahavok. Se está dando a imitar su acento. Está luchando por el título de su liga. Y valorando. Ya no está luchando por el título de su liga. Y acabará siendo el máximo oleador de este año. Qué golazo metió ese bichado. Eso está para busca brother. Gracias Mauricio Betazano por hacer la pampara que se llene dulce bien. Aquí tenemos. Tejano está pagando todo lo que le hizo Cristiano en este Manchester United. Dice. Cristiano Ronaldo 47 goles. Con el Anasato Pipe 34. Y en el Real Madrid 2016-2017. En su Megaprime. Metió 42 goles. Pero de la temporada de Cristiano Ronaldo está siendo pero loca. Desquiciada mi hermano. Esto no es normal. Lo que la gente lo ha normalizado. La gente. El Papa Cristiano Ronaldo no tiene el crédito que se merece nunca. Porque es para que todos los medios estén diciendo. Madre mía. Como mismo se funcionan con las circunstancias de Messi. Que es bien que se pongan sus circunstancias. Que sean felices. Pero con esto de Cristiano Ronaldo. Hay que decir. Brother. Para. 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 47 goles. No hay ninguno. Yo estoy hablando con mi comité de amiguitos. Que no son ninguno ficholover. Comité de mis amigos más fuertes de la historia. Y siempre debato con ellos. Yo siempre me la contraria. Eso para eso están los amigos. Para eso es la contraria. Para bajarte a ti de la nube. Que te estoy. Y me dicen. Pío. No. Pero Romario. 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 Sí. Metió una pila de goles. Pro con 37. Yo buscaba Romario. Con 39 años. Con 38. Con 37. Y el tipo no se acercaba ni a los 10 goles. Con sorte. Lo que está haciendo. El bicho este no lo ha hecho nadie. Nobody. Basten ya. No hay. No hay. Hasta San Marino se burla de United. Qué mierda. Hello. Please. Jueguen con nosotros de nuevo. Por favor. Por favor. Jueguen con nosotros. Bro. Dios mío. Qué falta de respeto. San Marino se ríe. Este gran equipo. Para esto ha quedado. Tiene todo lo que se merece. Así mismo. Cristiano Ronaldo llegó a Manchester United. Campeón de Europa. Madrid. Esto es viejo ya. Aquí está un hilo que no hace falta. Aquí cosita de pichado. Sí. Costor. Manecí tú de todo. Cristiano Ronaldo ahí. Cristiano Ronaldo 3. Actriz. En los últimos 5 partidos de la MLS. De la RCL. Y se dio a mané 4 goles y 4 asistencias. En los últimos 5 partidos. Están. El dúo dinámico le dicen. Vamos a ver la Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo cuando se enteró que Tejano. Cuando Cristiano Ronaldo se enteró que Tejano lo saca. de United. Haceré por lo bien. Que no sea el chiste. Y esta mente no me deja. Es que. Es que. Es que. Yeah. Es que. Es que. Yeah. Ahí está nuestro querido Cristiano Ronaldo. Los 52 goles de Bichardo. ¿Da tiempo? No, no. Da tiempo. No da tiempo. Aquí están los 52 goles de Bichardo. Bien bonito y bien sabroso. Uno tras otro. Lo de la Salman Cup. Lo de diciembre los vimos. Mierda. Es que es Bichardo, brother. Es que es Bichardo. Son muchos goles. Todo tiene copyright. Todo tiene mucho copyright. Comparando a Messi. Mira. Comparando a Messi contra Cristiano. La World Cup. Como hacen ellos. Entonces, brother. Este. De Paule mejor que. De Paule no. El pelagato dopinero este. Mejor que este. Defensita pobre de mierda. ¿No? No. Madre mía. Mira. Mira a Bulay. Mira a Bulay como le da. Uy. Le dio por la cara durísimo. Mira como le dio, brother. Este tipo más pesado. Uno le da con la bufandita. No le está ganando. Qué cabrón. Con tu mismo equipo. Ahora miren. El PNFC dice. No hace mucho que Ronaldo estaba cargando el United en Champions. Pero ahora se dan cuenta. Cuando lo acabaron y acabaron con su insistencia. Ahora se dan cuenta. Ustedes se montan el caballo de lo que esté a favor. Son unos malditos descarados, brother. Ustedes son unos malditos descarados todos. Ahora se montan el carro de Cristiano Ronaldo que contra Tejan. Porque te dejaste hacer un ridículo increíble. No, ahora no te montes. Ahora no te montes. Y en febrero Cristiano y Messi sumaban 900 goles entre los dos. Ahora se reciben tan solo 10 goles de alcanzar los 900 goles en su carrera. Madre mía. Mira los fanáticos de United. No quieren a Tejano ahora. Para empezar nunca debería haber venido. No lo quieres. No lo quieres. Para ganar. No tienen ningún deseo para ganar. Él va, ¿no es? ¿Está va? ¿O está quedando? ¿Qué piensas? No lo sé. Creo que va a quedarse hasta el fin de la temporada. No le va a poner a rock en el barco. Ahora es el barco. Mira, están hablando esos mierda ahí. Greenwood a Barcelona. Madre mía. Y ahora el pelagata también se monta a Carrack. También se monta en la ola de Tejan. Y dice, esto es el coach más pobre de un equipo de la Premier League. Este es uno de los equipos más pobres, de técnicos, uno de los técnicos más pobres de un equipo de la Premier League. Eso es lo más bonito que es un factor. ¿Es un factor por qué, coño? ¿Por qué tienes que imitar lo que dice Cristiano, brother? Si ustedes nunca han hablado con factors ni nada de eso. Y lo dice en inglés. Factor. Todos en el fondo, coño. Todos en el fondo al final lo admiran y le da entre envidia. Este pelagata, porque una persona que odia a Cristiano no habla como el bicho. Ni dice factors, ni siu, ni nada de eso. Nada de eso. Pero estos pelagatas sí. Defensively. Lower than shit. ¿Puedo decirlo de nuevo? Su toda la línea de atrás ha sido no disponible. No, no. Escucha, entiendo eso. Yo totalmente entiendo eso. Y tu nivel de performance va a bajar y tus resultados no serán tan buenos y te pierdas tu mejor play. Eso es lo más obvio que decir. Pero lo he dicho durante un tiempo con Eric Ten Hag. Es casi lo opuesto a lo que dirías lo más. Man, tú dices que necesitas resultados. Eric Ten Hag... Bueno, ahí está la pámpara. Aquí la convocatoria será el 21 de mayo. La convocatoria... Por favor, tú pides que deje a Cristiano afuera. Me retiro del fútbol. Yo me retiro del fútbol. Yo no aguantaría más. Y última hora con Bernardo Silva. Que hay rumores. Bernardo Silva es una opción para el club nasal. Sería una buena ala. Yo, brother. Salisca out. Y Bernardo in. Salisca out. Bernardo. Bernardo Silva. Cristiano y Mané. Mané que recupere un poquito su forma. Y con Kevin Debrin saldo. Y Casemiro también. Casemiro también. Dice Fabricio Romano. Que a lo largo de Gris. Casemiro puede moverse a la Saudí Prolí. Si Casemiro va a la Saudí Prolí. Es para arriba de Litija. O para el nasal. Y sería bonito tener. Brozovi. Kevin Debrin. Casemiro. De media punta. A nuestro querido Otavio. Otavio por la izquierda. Que no caben, bro. No caben. No caben. No caben. No sé qué van a hacer. Hagan algo. No sé. Hagan algo. Pues bueno. Ahí tenemos toda la pan para que se les dulce. La última noticia. De bonito y sabroso de nuestro nasal. Vamos a ver lo que hace. Cuando vayan corriendo. Pero es pre-exit show. Pero es pre-exit show. Están todas las camisetas del momento. Del momento. Con el código Rillipillo. Tiene 12% de descuento. Con el código Rillipillo 15. Tiene 15% de descuento. Que tienes que hacer una compra de 49 dólares o más. Para aplicar este código Rillipillo 15. Si no. Rillipillo 12. No hay ni te coges la camiseta que tú quieras. De la Euro. Mira. Está la de la de Venezuela. Está la de todo el mundo, brother. Miren, brother. La de Copa América. Están toda la gente que quiere su camiseta de Venezuela. De Colombia, mi hermano. Parcero de Perú. Ya la gente no todo el mundo sabe que está. Pero mira. La de Colombia está. La de Perú está. La de Chile está. La de Estados Unidos está. La de Venezuela. Y de Huerte está, mi hermano. La de Colombia también. Fuera de casa. Está durísima, negra. Mi hermano, qué bonita. Esa la vamos a comprar. Vamos a comprar. La de Perú. Negra también buenísima. La de Brasil y de Huerta. La de Chile. Le, le. La de México también. La de Ecuador. La de Venezuela. Que diga. Mírala aquí. Venezuela ida. La de Colombia. Ida también. La primera. Así que tienen toda la capital del momento. Con la Copa América. Y también tienen la de la Eurocopa. Bien bonita y bien sagrosa. Las Eurocopas son una belleza. Las hicieron súper bonitas, bro. Las Eurocopas son las mejores camisetas del momento. Coge el Rillipillo. 12% de A. Coge el Rillipillo 15, 15% de descuento. Pero una compra de 7, 49 dólares o más. Si te gustó el video. Recuerda darle like. Suscríbete. Comparte. Gastan todas las redes sociales. Intenta Facebook, Twitter, Twitter. Seguro que me has gastado en todas las redes sociales. Para que te sigan en todos lados. Si yo compro, te voy por la calle. Dale amor tenuro. Lo que tú puedes darle al gatico. A perrito. Lo que tú puedes. A ver. A adoptar los otros. A lo mejor. Si. Pienso que te coba el perro. Que la gracia. Te siento muy raro. Chapa con eso. De pronto que tú no mates. Te barro en tu vida, tu zona, tu casa, tu calle y tu barrio tan natural. Ya no huyas a por que mi niño un pelino te estiro. Con qué cabrón te vas a enfrentar. Peronistas, distractores, no me implores. Cuando les revientes cara con los siete cargadores. Roedores, receptores, traspadores, fendedores. Que se cuelgan unas medallitas pa' ganar el sonore. Señores, compores, valores muy del tanto, todos peores. Valientes, menores, doctores, no puedes. Con todos los tumores, vacunas, no hicieron favores. Haciendo jugadores, gestores, sectores, lectores. Ocultos de varios colores, olores, motores, invasores. Subdores, restores, enores, quichero en un mundo con más servidores. Política, tánica, óptica, música estética de la más arrímbica. Política, réplica, mónica, médica, plática de política. Dinámica, clínica, épica, lírica, mágica.